Bien, y ahora vamos a conversar con el profesor Miguel Seminario, quien es director del Museo Electoral y de la Democracia del Jurado Nacional de Elecciones sobre la historia de las primeras elecciones municipales directas e universales. ¿Qué tal? ¿Cómo está, profesor? Muy buenos días con todos ustedes y con los que están conectados por este medio para conversar en un programa y en un año en que la ciudadanía nacional ha sido convocada para un proceso de elecciones municipales y regionales. Claro, y con ese motivo, profesor Seminario, queremos hacerle la consulta. ¿Cuántos se realizaron las primeras elecciones municipales directas y universales, por favor? Bueno, la experiencia para elegir a los alcaldes en el Perú es de fines del Virreinato. En 1812, por disposición tomada en España con participación de los diputados americanos, entre ellos los del Perú, se convocó a un proceso electoral en diciembre de 1812, en todo el Virreinato. De manera que las elecciones, que en ese momento no tuvieron la simultaneidad que tienen las de hoy, pero dieron por lo menos a los primeros cuerpos municipales elegidos, o sea, como dijo el doctor Valentín Pañagua, con esas elecciones municipales, se inicia la historia de la democracia representativa en el Perú, al delegar poder a los alcaldes y a los regidores. Correcto. Estas elecciones municipales, si nos vamos a estos años, ¿qué diferencias había entre ellas y las que tenemos actualmente? Por ejemplo, ¿a los cuántos años las personas podían votar? ¿Con qué documento asistían a esta votación? En las elecciones de 1812 y en el siglo XIX, los ciudadanos votaban solamente varones, iban con una papeleta que acreditaba su identidad y eran los votantes, los varones de 25 años y el acto era público. Tanta diferencia con lo de hoy que la edad para votar es a los 18 años, hizo una cabina cerrada y votan hombres y mujeres y con un documento de identidad. O sea, muchas tácticas y técnicas han cambiado. Lo cierto es que entre las primeras elecciones municipales, las últimas que hemos tenido y las que vienen, hay una serie de cambios, diferencias sustanciales. Hoy día se entiende la necesidad de ese comportamiento y aceptación democrática, o sea, la participación de la mayoría, varones y mujeres letrados e iletrados y gentes indistinguidos de la ideología, los credos y todo lo que he podido poner a la población. Correcto, y justo, profesor Seminario, justo ellos los electores que participaban, también si nos vamos a los candidatos, en este caso, ¿hay una diferencia entre cuántos candidatos se presentaban antes, a cuántos candidatos se presentan como en esta actualidad? ¿Cuál cree usted que sea la diferencia de que antes haya habido menos candidatos que se presenten a una elección, en este caso municipal? Bueno, más allá de que era menos la población general en el Perú, también aquí pude haber contado la menor existencia de agrupaciones políticas. Hoy día, con ese sentido democrático, hay una cantidad de agrupaciones en las que los ciudadanos, por sus preferencias, se inscriben y participan. Hoy día, democráticamente, se da cobertura a todas las instancias que legalmente estén en condiciones de ser admitidas para su inscripción. Antiguamente, dos, tres candidatos, pero más que eso, cuando había elecciones, porque recordemos que en el siglo XIX, se elegía alcalde tras la propuesta de una junta de notables. Correcto. Entonces, tenemos más o menos una idea de cuál era el tema en ese tiempo de las organizaciones políticas en ese entonces. Profesor Seminario, ahora, el papel del Jurado Nacional de Elecciones, que ha venido a lo largo de los años formando parte del sistema electoral, ¿cómo era antes en cuanto a su papel? Ya que antes quizás no existía el RENIEC, la OPA. Entonces, ahora es un sistema electoral conformado, pero ¿cómo era antes esa labor del ente electoral? Desde 1931, año de su creación, el Jurado Nacional de Elecciones ha liderado la realización de las elecciones generales, las municipales y las regionales del BED. Indudablemente que los dispositivos, las leyes electorales, los protocolos, todo lo que tiene que ver con la legislación electoral, sale de este máximo organismo electoral. Los reglamentos, cómo hacer las elecciones. O sea que el Jurado Nacional de Elecciones está inserto dentro de la participación democrática de los peruanos y de las peruanas. Decimos esto porque por más de 60 años ocurren. Sin más de 60 años, el Jurado fue la única institución que tuvo que ver en este siglo XX con el liderazgo de estos procesos electorales. El ejercicio de RENIEC, de OMPE, de delegados del Jurado Nacional de Elecciones, se acuerda en la Constitución de 1993 y entre en ejercicio de 95. De modo que el Jurado Nacional de Elecciones ha sido el este central, donde se resolvían los casos, donde se lideraban las elecciones y donde se solucionaban todos los problemas previos y posteriores a los procesos electorales, tanto generales como municipales. Claro, como bien lo mencionaba, ha sido siempre una labor ejemplar la que ha dado el Jurado Nacional de Elecciones al momento de la organización de los procesos electorales. Ahora, profesor Seminario, la participación ciudadana también a lo largo de la historia en cuanto a estas elecciones municipales. ¿Cómo ha ido evolucionando? Se nota que los ciudadanos son cada día más conscientes, más responsables. Y en este sentido tenemos que mencionar que la educación cívica ciudadana es un baluarte de motivación, de esa responsabilidad y del cumplimiento de los deberes que tienen los ciudadanos y las ciudadanas. Es decir, que si antes había un ausentismo probablemente por diversas razones, hoy día es como acudir a una fiesta, a esa congregación de los ciudadanos y de las ciudadanas para delegar poder a sus autoridades. La motivación y ese deseo de participar activamente en democracia empuja y motiva a los votantes para estar presentes en estos actos donde se define quiénes van a representar a nivel local, regional o general a los peruanos y a las peruanas. Correcto. Es la representación que nosotros elegimos siempre que damos o acudimos a un proceso electoral. Bien, profesor Seminario, ¿algo más que desea agregar? Que como en los procesos electorales anteriores, invitamos a los ciudadanos a conocer la historia de la democracia visitando el Museo del Jurado Nacional de Elecciones de manera presencial cuando se reabra y de manera virtual pueden hacerlo desde cualquier lugar del mundo. Y para el próximo proceso electoral que va a desarrollarse, estaremos siempre presentes contándoles cómo han sido las elecciones y la historia democrática en este país. Claro, y así la invitación está hecha entonces para que puedan visitar el Museo Electoral y lo pueden hacer a través de internet para que todo el mundo pueda ver cómo se realizaron las elecciones a nivel histórico. Y el profesor Seminario nos ha contado hoy día cuál ha sido la historia de las primeras elecciones municipales directas y universales. Muchas gracias, profesor. Gracias a usted. Bien, nosotros nos vamos a una breve pausa y volvemos con más. Gracias a usted.